Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar sonidos en iPhone 15 Plus. Para eso abrimos la carpeta Utilidades en la pantalla de inicio porque aquí aparece la aplicación Notas de Voz. Entonces accedemos a la aplicación, pulsamos Permitir, por ejemplo, al usarse la app. Vale, y aquí podemos ya empezar grabación, como ves, ya el dispositivo ya está grabando el sonido y aquí pulsamos para detener la grabación. Luego aquí podemos reproducir la grabación, aquí podemos también editarla, por ejemplo, cambiar velocidad, omitir silencios, mejorar grabación. Y aquí al pulsar los tres puntos puedes ver más opciones, por ejemplo, puedes duplicar la grabación, copiarla o compartirla. Y vale, las grabaciones las podemos iniciar también desde el centro de control, desde aquí, es más rápido. Vamos a, para eso, editar el centro de control. Entonces accedemos a Ajustes de nuestro dispositivo y más abajo buscamos la opción Centro de Control. Y aquí más abajo buscamos la opción Notas de Voz, la añadimos, Notas de Voz. Vamos a colocar el control, por ejemplo, aquí. Y ahora desde el centro de control podemos iniciar grabación en dos clics. Y ya es todo, muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo, suscribite al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!